¿Qué opinas de las redes sociales o cómo les afecta a las redes sociales a los jóvenes en este tiempo? Buenas noches, querido jurado calificador. Buenas noches, querido público que nos acompañe esta noche. Bueno, creo que las redes sociales en los jóvenes, en los adolescentes, es inevitable que hagan uso de ellas en un mundo globalizado en donde las noticias se saben muy rápido. Pero creo que eso también depende directamente del núcleo familiar y de los padres, de cómo ellos guíen y cómo ellos sigan los pasos positivos para controlar eso. Gracias. Gracias.